En nuestras instalaciones podrás encontrar una gran variedad de productos relacionados con las costumbres, historia y tradiciones de Soria y provincia. Desde artículos de alimentación típicos de la zona, hasta souvenirs característicos con arquitectura e historia de nuestra ciudad. Tienda oficial del Club Deportivo Numancia y Río Duelo Bolle. Aprovecha nuestra promoción para el Día del Padre, porque también mejoran con los años, regálale un buen vino. El Rincón de Soria 2, regala un pedacito de Soria. En el Collado, junto a Casino Amistad Numancia. ¿Estás pensando en organizar una fiesta o celebración? En Festisoria te lo ponemos fácil. Disco móvil, orquesta, bar móvil, charanga y gaiteros propios. También organizamos fiestas para los más pequeños. Festisoria, tú disfrute nuestro objetivo. En Hostal Doña Juana encontrarás un equipo lleno de profesionales con más de 60 años de experiencia. Un espacio para hacerte soñar, para algo especial, con el mejor servicio. Carpa exterior, salón interior, soap cooking, recena. Todo lo que necesitas para tu gran día. Conócenos en Carretera de Soria. Ágreda. La comisionada del Gobierno frente al reto demográfico, Isaura Leal, ha visitado Soria, una de las provincias españolas que más sufren la despoblación y que se enfrenta con mayor premura al reto demográfico. Todos los departamentos ministeriales han incorporado a un documento que se denomina Directrices Generales frente al reto demográfico. Todos los departamentos ministeriales, todos ellos, sin excepción, han incorporado un paquete de 80 medidas para hacer frente en el territorio a ese reto que denominamos demográfico. Durante este encuentro, la comisionada del Gobierno frente al reto demográfico no ha querido perder la oportunidad de pedir el voto para la formación socialista en las próximas elecciones generales de este domingo. Nos estamos jugando mucho. Lo que nos jugamos es un futuro de país que hasta ahora hemos mantenido en torno a 8.131 municipios. El presidente de la Diputación de Soria y secretario provincial del PSOE, Luis Rey, ha aprovechado esta visita para recordar el trabajo realizado por Isaura Leal en esta legislatura, denunciando la pasividad del Gobierno Popular ante el reto demográfico. Una vez más el PSOE cumple con los compromisos y una vez más cumple con los compromisos de Soria. Me lo aviso de decir, cuando gobierna el PSOE esta provincia le va mejor y también en esta materia le ha ido mejor en los escasos 10 meses en los que hemos estado gobernando este país. Además, Isaura Leal ha querido recordar a las operadoras que obtuvieron el despliegue de la banda ancha su compromiso, cumplir con la Agenda Digital Europea. La concesión de ese despliegue se hizo con unos requisitos y condiciones que debían de cumplir antes de enero del 2020. Y se les recordó a las operadoras que antes de enero del 2020 tienen que cumplir con la Agenda Digital Europea. Según la Agenda Digital Europea, en enero de 2020, el 90% de los municipios con una población de menos de 5.000 habitantes deberá tener acceso a la banda ancha. Agenda Digital Europea Agenda Digital Europea